No olvide que los nazis son socialistas, hermanos de los fascistas y comunistas, hijos del socialismo, religión que usted profesa, Cabal a Petro, Puente de Revista Semana. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático y el presidente Gustavo Petro sostuvieron un intercambio de mensajes a través de sus cuentas de Twitter por las elecciones de este fin de semana en España en las que la izquierda fue duramente derrotada. Cabal compartió una publicación del partido Vox de derecha en el que evidencian que fue una de las colectividades que más creció en este país tras la jornada electoral. Pasaron de 547 concejales a 1695. Gracias a los millones de españoles que han confiado en nosotros, no los defraudaremos, aseguraron desde el partido. La senadora Uribista se mostró contenta con ese resultado y aprovechó para criticar a los sectores de izquierda de Colombia. El crecimiento de Vox deja claro que la oposición contundente es lo que representa a la gente. La defensa de la familia, de los principios, valores y libertades, es el camino. La sociedad está cansada de los cambios que implican degradación, aseguró la congresista del Centro Democrático. El presidente Petro se metió en la discusión y comentó, es Alemania 1933, haciendo una clara referencia a cuando ese país estaba gobernado por los nazis que causaron desolación y millones de muertes en sus campos de concentración. Cabal no se quedó quieto y le contestó al presidente su sugerencia, relacionando a los nazis con otros movimientos de esa época y que también eran autoritarios. No olviden que los nazis son socialistas y son hermanos de los fascistas y los comunistas, tres doctrinas colectivistas y amensas, hijas del comunismo, la religión que usted profesa. Libre mercado es creatividad y esta proviene del espíritu, del individuo. No es ningún mamerco alucinado y su prenecí por el Estado, aseguró Cabal. ¿Qué pasó en las elecciones de España con el Vox que generó la discusión entre Cabal y Petro? El Partido Socialista Obrero Español PSOE del presidente Pedro Sánchez sufrió un duro revés. La oposición de derecha logró imponerse en las elecciones municipales celebradas este pasado domingo en ese país. Para algunos analistas se trata de un mal augurio para el gobierno de izquierda que dentro de seis meses deberá medirse en las elecciones legislativas. La rechaza fue la gran ganadora en la mayoría de regiones de España. Eso evidenció el claro escontento de muchos españoles con la gestión de Pedro Sánchez. En el caso del partido Vox, exaltado por Cabal, fue uno de los grandes ganadores de la jornada, que trata de una corriente política de origen conservador fundada en 2013, que en estas elecciones logró ampliar su margen de representación, como compartió la misma colectividad. El Partido Popular PP, otra de las colectividades representativas de la derecha, fue otro de los ganadores de la jornada. Alberto Núñez Feijó, que había liderado un plebiscito en contra de Pedro Sánchez, logró uno de sus principales objetivos y se convirtió en una de las fuerzas con mayor respaldo. El PP tenía casi asegurada la conquista de los gobiernos de varias regiones, hasta ahora lideradas por los socialistas, como Valencia, la cuarta región del país por población. La izquierda también perdió en Barcelona, la capital de Cataluña que había ocupado durante varias administraciones. Estamos en una marea de la derecha de España, aseguró Miguel Ángel Revilla, el presidente regional de Cantabria, a los medios de comunicación locales. Las elecciones de España han tenido un gran impacto en Colombia y en la región porque para muchos es un reflejo de lo que puede pasar en el panorama político de Latinoamérica, luego de que fueron elegidos recientemente varios gobiernos de izquierda, pero que poco a poco algunos han ido fracasando. La representante Katherine Miranda de Alianza Verde, quien respaldó al presidente Gustavo Petro en la campaña, pero que se ha distanciado recientemente, sugirió que deben aprender esas lecciones del país europeo. Elecciones o elecciones de España, cuestionó la congresista.